Hola, bienvenidos al review y recap de The Flash número 26, segunda parte del arco Running Skirt. Si aún no sabes de qué va este arco de Flash, aquí te dejo la primera parte para que veas sus hechos más relevantes. Y recuerda suscribirte a este canal si este tipo de videos te han sido de utilidad, que más contenido como este estaré haciendo todos los días. En el número anterior, mientras estaban en el siglo XXV, Yobart por la fuerza le había revelado a Iris la verdadera identidad de Flash. Y The Flash número 26 empieza mostrándonos un futuro cercano, donde un Barry Allen y anciano debe enfrentarse a la destrucción de Central City. Los responsables son sus hijos Dawn y Dawn Allen, los gemelos Tornado que hacen su debut en Tierra Prime, hijos de Barry y Iris que eran héroes en la continuidad anterior y aquí se nos muestran como posibles villanos. Reverse Flash les estaba mostrando esto tanto a Barry como a Iris y le dice a Flash que aquello era su culpa, ya que no les había dedicado el tiempo suficiente. Flash sería el peor enemigo de Barry Allen, ya que por su culpa le fallaba a todos sus seres queridos. Iris entonces sorprendida por ver su verdadera identidad, piensa que Barry le ha mentido, pero esta entiende por qué lo hizo, para protegerla. Después de todo, Flash había salvado al mundo en incontables oportunidades, pero ¿qué era esto comparado con Iris West? Mientras Barry trata de explicarle a Iris, Yobart los interrumpe y le propone a Barry un trato. Este liberaría a Iris y le ayudaría a parar la futura destrucción de Central City si tan solo corría a su lado. Ambos irían a un mundo creado por Reverse Flash. Barry accede. Este lugar sería la Speed Force negativa, en la cual Flash es arrastrado y consumido, mientras ve visiones de toda su traumática vida. Luego vemos a Iris, quien seguía en el museo de Flash del siglo XXV. Por supuesto, Yobart no iba a cumplir su palabra. La mujer toma una de las armas de Black Hole que ya había usado en números anteriores y amenaza a Thun. Pero de la nada surge Barry poseído por la Speed Force negativa. Este golpea a Yobart y le dice que lo asesinará. Y así termina este número. Seguimos viendo que la ingenuidad de Barry no tiene límites, ya que es arrastrado por Zoom de una manera muy tonta a la Speed Force negativa. Pero bueno, esa es la forma en la que se nos ha venido presentando el personaje. Y aunque el número es entretenido de leer, ya quiero que salgan de estas historias con Reverse Flash, que solo enfrascan a la serie. Quisiera ver muchos más villanos en el futuro, pero sin embargo te recomiendo leerlo. El arte de Porter es bastante detallado. ¿Y tú ya lo leíste? Déjame saber qué tal te ha parecido en los comentarios. Y si te ha gustado este video déjame tu like que me anima a seguir haciendo este tipo de contenido. Bien amigo o amiga, ya para finalizar darte las gracias por ver, suscríbete para más, nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.